Francisco llamó hoy a abolir la pena de muerte legal o ilegal y en todas sus formas y a luchar para mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana. Esto lo dijo durante un discurso con representantes de la Asociación Internacional de Derecho Penal en el Vaticano. Allí el Papa también criticó la trata de personas, la baja en la edad de la imputabilidad y la presión de los medios de comunicación sobre la justicia. Francisco explicó que la condena perpetua es una pena de muerte escondida y condenó además las llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales en referencia a los homicidios deliberados cometidos por algunos estados o sus agentes. pero también al fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana y de las personas privadas de la libertad. Y esto también yo lo colegó con el Ergastolo. En el Vaticano, poco tiempo hace, en el Códice Penal del Vaticano, no hay más que el Ergastolo. El Ergastolo es una pena de muerte coperta. Música 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 Música